¿A quién me puede importar? ¿Pero a quién me va a interesar? Si nunca más te vuelvo a buscar Y es que a veces, a veces Muchas veces me acuerdo de ti ¡Azúcar! Ya ha pasado tanto tiempo que He olvidado la parte de ti Han pasado tantas cosas Que no recuerdo ni cómo reír Pero a pesar de todo Siempre trato de seguir Aunque a veces, a veces me acuerdo de ti A veces me siento solo Me siento muy mal A veces quisiera reírme Pero me pongo a llorar Y es que a veces, a veces me acuerdo de ti Pero a quién me puede importar Pero a quién me va a interesar Si nunca más te vuelvo yo a mirar Es que a veces, a veces me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Pero a quién me va a interesar Pero a quién me va a interesar Si nunca más te vuelvo yo a mirar Pero a quién me puede importar Pero a quién me va a interesar Si nunca más te vuelvo yo a mirar Y es que a quién me va a interesar Y es que a veces, a veces me acuerdo de ti Ha pasado tanto tiempo que He olvidado gran parte de ti Ha pasado un chingo de cosas Que no recuerdo cómo reír Pero a quién me va a interesar Pero a pesar de todo Siempre trato De seguir Aunque a veces, ay mi amor Me acuerdo de ti A veces me siento solo Me siento fatal A veces quisiera reírme Pero me pongo a llorar Y es que a veces, a veces me acuerdo de ti Pero a quién me puede importar Pero a quién me va a interesar Si nunca más te vuelvo yo a mirar Pero a quién me voy a acariciar Pero a quién me puede importar Pero a quién me va a interesar Si nunca más te vuelvo a acariciar Y es que a veces, a veces me acuerdo de ti 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 No, 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 no Es que a veces, a veces me acuerdo de ti Solo a veces, eh No, 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 no douche